Hola, ¿qué tal? Un gusto que nos acompañe en esta transmisión especial a través del sistema michoacano de radio y televisión. Este día histórico para nuestro país 6 de junio. Ha llegado, ha llegado el día. Hoy nuestro voto cuenta y es muy importante que acudamos usted y yo a las urnas para expresar nuestra opinión y ser parte de los que toman las decisiones. Hay que dejar de quejarnos y quejarnos sentados. Hay que cumplir con nuestro país y hoy tenemos la oportunidad. Bienvenidos a esta cobertura especial de SMA Noticias, elecciones Michoacán 2021. Además de ser la elección más grande de la historia de nuestro país, las condiciones sanitarias del planeta requieren especial atención. Es por eso que con ayuda de la vocal de organización electoral Verónica Ramírez Reyes vamos a analizar el antes, el durante y el después del momento de emitir el voto. Y debemos primero que nada ubicar, ubicar nuestra casilla en la página web que ya le hemos mencionado, pero es importante que usted la ubique. Si no lo ha hecho, a través de la aplicación ubicatucasilla.ine.mx. Tenemos un sistema que se denomina Ubicatucasilla. Este sistema es a través de internet, lo pueden buscar a través de cualquier buscador. Cuando les abra la página les va a pedir el número de sección de su credencial. Ustedes en la credencial en la parte de enfrente tienen que ubicar, es un número de cuatro dígitos. Teclean ese número en ese sistemita y les va a arrojar cuál es la ubicación de su casilla y además también les va a arrojar el croquis de cómo se tiene que instalar la casilla, cómo va a ser el flujo de los electores, dónde va a estar la mesa directiva de casilla, para que tengan ya también la certeza no solamente del lugar donde van a ir a votar, sino de cómo va a estar organizado ya la casilla adentro de acuerdo a los protocolos sanitarios. Las casillas se empiezan a instalar a partir de las siete y media de la mañana, pero de acuerdo con la ley pueden empezar a recibir votación a partir de las ocho de la mañana. Sin embargo, este tiempo es variable. Los ciudadanos pueden tardarse un poquito más en armar los materiales, en organizar todo lo que está en la casilla, en contar todas las boletas que se reciben. Hay todo un procedimiento que se tiene que llevar a cabo antes de que inicie la votación. Entonces, los tiempos pueden fluctuar dependiendo del tiempo también que se tarden los funcionarios en poder armar toda la casilla. Se cierra a las seis de la tarde. A partir de las seis de la tarde, la casilla tiene que estar cerrada. Si hay electores formados antes de las seis de la tarde, se respeta esos electores, pero ya no se reciben a personas después de las seis. En estos casos, para personas con algún tipo de discapacidad, para mujeres que estén embarazadas o, bueno, para personas que son de algún grupo vulnerable, la indicación es que se les dé preferencia, que puedan ingresar de manera más rápida a la casilla para atenderlos también más rápido. Y mire, al llegar a la casilla, vamos a notar que están señalados los espacios para la mejor circulación de personas. Los funcionarios y funcionarias de casilla están capacitados para evitar el contacto entre personas. La mesa directiva de casilla está integrada por seis funcionarios o funcionarias, la presidencia, dos secretarios y tres escrutadores. En la entrada de la casilla va a estar un escrutador recibiéndolos. Este escrutador o escrutadora se va a encargar de proporcionarles líquido y gel antibacterial a la entrada, de indicarles cuáles son las medidas sanitarias que debe de seguir al momento de ingresar a la casilla y le va a permitir el acceso a la misma. Una vez que llega a la casilla, lo recibe el presidente o presidenta de la mesa directiva, quien le va a pedir que muestre su credencial y que muestre su dedo pulgar para ver que no haya votado en alguna otra casilla. Es muy importante mencionar que tenemos una política de cero contacto. Entonces, el ciudadano o ciudadana va a mostrar su credencial, pero los presidentes o el funcionariado de la mesa directiva de casilla no la va a tocar en ningún momento. El ciudadano o ciudadana la pone en la mesa y de ahí van a proceder a la verificación para ver que efectivamente se encuentren en la lista nominal de electores. Si el presidente tiene alguna duda de que no sea la misma persona que trae la credencial, la que está acudiendo a votar, le puede pedir que se retire el cubrebocas momentáneamente y le va a pedir que no hable, solamente que se lo retire para verificar sus rasgos faciales y una vez realizado lo anterior, le indica que se lo vuelva a poner. Esto tiene que ser la persona que se quita el cubrebocas sin hablar. Para acudir a votar, tiene que llevar su cubrebocas. A las personas que no pueda, que no lleven cubrebocas, no se les va a permitir el derecho al voto, aunque también es importante mencionar que en las casillas tenemos cubrebocas para que a aquellas personas que no lo lleven le podamos entregar uno, pero de preferencia es muy importante que la ciudadanía vaya allá con su cubrebocas. Y además, a la entrada de la casilla les van a ofrecer una toallita húmeda. Con esa toallita húmeda van a poder desinfectar todas las superficies con las que tendrán contacto, como el marcador, como el cancel en el que se vota, lo van a poder limpiar, para también tener esa certeza de que los espacios son limpios. En el caso de los partidos políticos, vamos a tener sillas acomodadas para cada una de las representaciones, guardándolas a la distancia. Entonces, sí, es muy importante también que los representantes de los partidos políticos, y en su caso de las candidaturas independientes, respeten este lugar que se les dio y que estén siempre les guardando la sana distancia. Mismo caso para observadores electorales, también sí tienen que traer siempre su cubrebocas. El presidente o presidenta, como máxima autoridad en la casilla, puede indicarles que deben de tener el cubrebocas y si en algún momento se lo retiran, tiene que llamarles la atención y si no se lo quieren... ¿Y qué es lo que sucederá durante el momento en que estemos nosotros emitiendo nuestro voto en la casilla? Una vez que hemos ingresado, veremos que no hay cortina en el cáncer, como comúnmente observábamos en elecciones anteriores. Con el fin, esto con el fin de reducir las superficies que puedan alojar virus. Además, podremos utilizar una pluma personal. Tómalo en cuenta, si usted el día de hoy aún no emite este sufragio, usted puede utilizar una pluma para marcar la botleta y esta pluma puede ser de manera personal. Bueno, primero me gustaría mostrarles el marcador de boletas. Es como un tipo crayón, pero está compuesto no solamente de crayón, sino que también tiene grafito. Esto nos permite que no se derrita. Hay algunos lugares del país donde las situaciones climatológicas de calor son bastante extremas y que podrían... un crayón común y corriente podría derretirse. Así que se elaboran estos que tienen una combinación entre cera y grafito para evitar que se derritan. Este es el marcador que vamos a tener en cada una de las casillas electorales para votar. Aunque también es muy importante que se les recomienda a la ciudadanía que si gustan, que si así lo desean, lleven su propio marcador, su propia pluma, su propio plumón, lo que tengan en su casa para tratar de disminuir el contacto con estos elementos. Preferencia que sea algo de sacador rápido para evitar que se nos pueda correr o que se nos pueda manchar la boleta electoral. Y una vez que hayamos votado, un funcionario de la mesa directiva nos aplicará el líquido indeleble, que no es una tinta, no es una tinta, sino un líquido que produce una quemadura superficial. Y así quedará marcado el pulgar. También será marcada la credencial de elector. Aquí le decimos la siguiente dinámica. Aquí tenemos una muestra de líquido indeleble. Este es el que se les pone a la ciudadanía una vez que ejercen su derecho al voto. Este líquido es elaborado por el Instituto Politécnico Nacional. Y por sus propiedades, se ha determinado que son propiedades biocidas, que en cuanto entran en contacto con la mano, con alguna superficie, eliminan virus, bacterias, gérmenes, con lo cual su aplicación es segura. Entonces, cuando llegue un ciudadano a la casilla, una vez que ejerza su derecho al voto, le van a pedir que muestre su dedo y le van a poner de esta forma el líquido. Los funcionarios y los ciudadanos no van a tener contacto, como lo decíamos. Es una política de cero contacto. Entonces, van a hacer esto para que se le marque sin tocar la mano del elector. Y como les comentaba, pues esto es por las características con las que están hechas los elementos. No tenemos ningún riesgo de contagio. Esta es la marcadora de credenciales. También una persona que vote, le tenemos que marcar su credencial. Vienen unos recuadros en la parte de atrás de la credencial donde se le marca. Aquí en esta situación, los ciudadanos también se les va a pedir que tomen su credencial. Ellos la van a detener y el escrutador va a marcar su credencial de esta forma. También sin que el escrutador o el funcionario toquen la credencial y sin que el ciudadano tenga contacto con el funcionario. Simplemente se va a marcar de esta forma la credencial. Y después de esto, ya una vez que se realiza todo este protocolo, el elector ya sale de la casilla y al momento de salir se le aplica de nueva cuenta gel antibacterial. Ahora hagamos una recapitulación de cuáles son los cinco momentos importantes para esta jornada de votación. Para votar seguro este 6 de junio recuerda 1. Ubica tu casilla. Puedes hacerlo en la página electrónica ubicatucasilla.ine.mx 2. Coloca adecuadamente tu cubrebocas tapando boca y nariz. Si lo olvidaste, en la casilla te ofrecerán uno. Desinfecta tus manos con gel antibacterial. Respeta los señalamientos de sana distancia que estarán en el piso. 3. Presenta tu credencial ante los funcionarios de casilla y déjala en la mesa. Si existe duda de que seas la persona en la fotografía, te van a pedir que retires por un momento el cubrebocas. Sin embargo, no deberás hablar mientras tengas el rostro descubierto. 4. Utiliza la toallita desinfectante que te entregarán a la entrada para limpiar el marcador y la mampara. Por salud, también puedes utilizar un marcador o bolígrafo de tu propiedad. Solo verifica que sea desecado rápido para evitar marcas indeseadas en la boleta, ya que podrían confundir a los escrutadores. 5. Deposita tus boletas en las urnas correspondientes. Recoge tu credencial. Los funcionarios de casilla marcarán tu dedo con líquido indeleble. Esta sustancia mata a cualquier virus o bacteria con la que tiene contacto, así que no existe riesgo de contagio. Finalmente recibirás gel antibacterial al salir de la casilla. ¡Listo! ¡Has votado seguro! Y este es el mensaje de la vocal de Organización Electoral Verónica Ramírez Reyes en el marco del arranque de la jornada electoral de este domingo 6 de junio. Para invitarlos a que ejerzan su derecho al voto es muy importante que ejerzan este derecho que la Constitución les da a todos los ciudadanos mexicanos, que acudan a las casillas con la seguridad de que se están resguardando todos los protocolos sanitarios para cuidarlos, para minimizar, para reducir, para eliminar los riesgos de contagio, que acudan con su cubrebocas, que sigan todas las indicaciones que les van a dar los funcionarios y funcionarios de mesa directiva de casilla y reiterarles esta invitación. Y este 6 de junio tenemos la oportunidad, usted y yo, de participar en la jornada cívica más importante de México. Vamos a las urnas y participemos en esta actividad democrática donde podemos elegir a quien nos representará para dictar las leyes, para asignar presupuestos y administrar nuestros recursos. Seguimos en esta cobertura especial, Elecciones Michoacán 2021, a través del sistema michoacano de radio y televisión. Seguimos en contacto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!